Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es, fue una moción y propuesta de la bancada de UNES y que recibió el respaldo de todas las bancadas políticas aquí en la Asamblea Nacional. Con esto se busca exhortar a la Defensoría del Pueblo para que realice un informe a través de una Comisión de la Verdad y que investigue lo ocurrido en los 18 días de paro en el país. Esto, pese a que aquí mismo en la Asamblea Nacional ya se aprobó que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la que investigue estos hechos. Veamos el siguiente reportaje. Los legisladores aceptaron cambiar el orden del día para tratar un proyecto de resolución que busca la creación de una Comisión de la Verdad. 125 legisladores dieron paso y ahora deberán debatir la propuesta que nació de las filas correístas. Entre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo está crear estas Comisiones Especiales de la Verdad con los expertos independientes que garanticen transparencia, que no haya una injerencia política y que podamos escuchar a las víctimas, a los familiares de las víctimas y desde allí conocer la verdad, tener justicia, tener reparación y reconciliación. Desde el PSC señalan que es importante que se investigue lo ocurrido durante los 18 días de paro nacional, pero que esperan a ver cómo hacen la propuesta. Como el antecedente de nuevas amnistías, eso nos preocupa a nosotros. Si ese es el fin de esta Comisión, no lo vamos a respaldar. Ha sido casi unánime el voto, además, en el Pleno para que el tema se discuta. Mientras desde el gobierno esperan que si se aprueba esta resolución, la investigación sea transparente e incluya a todos los sectores. Sabemos cómo funcionó la Comisión de la Verdad en el pasado respecto a octubre de 2019, entonces, ¿qué verdad quieren? La verdad de las personas que no pudieron trabajar 18 días, la verdad de los comerciantes que estuvieron paralizados, de las florícolas que les obligaron a protestar, de las personas que murieron, de los policías y militares que fueron golpeados o asesinados, o la verdad de los indígenas, la verdad de los grupos agrícolas, etcétera. Yo creo que hay muchas versiones que, desde luego, tienen que ser contrastadas. El proyecto de resolución deberá debatirse y luego someterse a votación en el Pleno Legislativo, para lo cual requieren de 70 votos, que la nueva mayoría se alcanzaría. Si eso sucede, sería la segunda investigación sobre este tema, pues la Comisión de Garantías Constitucionales también iniciará una indagación sobre los hechos de junio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. Y bien, el día de hoy también se conoció que este jueves, o a más tardar, el próximo martes, ya se conocerá al nuevo primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ya suenan algunos nombres, entre ellos el de Mireia Paz Niño, quien es de la facción rebelde de Pachacuti. Ella no lo descarta. Escuchamos. Yo creo que igual que todo el mundo, ¿no? Ocupar una dignidad en el CAL, es donde que se lleva toda la administración de la Asamblea Nacional, en el que usted tiene la potestad de pedir la independencia de funciones. Y todo esto se da cuando este sábado se conozca ya la decisión de la Comisión Pluripartidista respecto de la investigación de la segunda vicepresidenta, Yesenia Huamaní. Y se conocerá entonces su futuro político dentro del Consejo de la Administración Legislativa. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Buenas tardes.